En el vídeo anterior analizamos las principales teorías éticas defendidas en la actualidad y vimos que todas ellas son compatibles con el hecho de dar consideración moral plena a los intereses de los animales no humanos. En este vídeo veremos las diferencias entre posiciones que defienden la consideración moral de los seres sintientes y las posiciones propias de la ética ambiental que defienden otros valores. Analizaremos las principales posturas en la ética ambiental relacionadas con la cuestión clave que nos preocupa que es la siguiente ¿Qué entidades son moralmente considerables? Es decir, ¿qué entidades deberíamos respetar para que no sean dañadas por nuestras acciones sino beneficiadas? Vamos a ver en primer lugar ciertas posiciones en ética animal que no tienen en consideración a los individuos sino a los grupos o totalidades como los ecosistemas o las especies. A estas posiciones se les da el nombre de holismo. Los individuos pueden ser una parte de un todo sin embargo no son tenidos en consideración por sí mismos sino como partes de esa totalidad. Existen diferentes tipos de holismo. Uno de ellos se llama ecocentrismo. Según el ecocentrismo los ecosistemas son en sí mismos entidades moralmente considerables con independencia de cualquier valor instrumental que puedan tener para las vidas de los individuos sintientes que viven en ellos. Podríamos pensar que el ecocentrismo defiende que respetemos los ecosistemas porque al hacerlo ayudamos a proteger los intereses de sus habitantes pero no es así. El ecocentrismo da valor a los ecosistemas en sí mismos no a sus habitantes. De hecho los animales que viven en ellos se consideran relevantes solamente como partes del ecosistema. En algunos casos el ecocentrismo puede tener consecuencias que son positivas para estos animales pero en otros casos las consecuencias pueden ser muy negativas para ellos puesto que según esta posición es correcto ignorar los intereses de los animales si ello promueve la preservación del ecosistema. Un ejemplo de esto es el de la matanza de animales cuando aumentan en gran número dentro de sus poblaciones para mantener un cierto equilibrio del ecosistema. Desde posiciones críticas con el ecocentrismo se puede afirmar que quienes adoptan esta posición no están siendo consistentes o la están subordinando al antropocentrismo porque los seres humanos modifican los ecosistemas más de lo que lo hacen los animales incluso en comparación con los animales no autóctonos que suelen ser las víctimas de las matanzas ecocentristas. Sin embargo quienes apoyan el ecocentrismo no suelen defender que se mate a seres humanos por suponer una amenaza a la integridad de un ecosistema. Otro argumento en contra del ecocentrismo es que los ecosistemas en sí mismos no pueden experimentar ningún daño o beneficio solamente tienen esta capacidad los animales sintientes. Como hemos visto ya en otros vídeos para que alguien merezca respeto y protección lo que importa es si nuestras acciones pueden causarles daños o beneficios lo que sólo puede darse si tienen la capacidad de tener experiencias positivas o negativas es decir la capacidad de sufrir y disfrutar. Otro tipo de holismo considera que las entidades moralmente considerables son las especies no sus miembros a menudo se cree que las especies deberían ser preservadas porque tienen algún tipo de valor en sí mismas, un valor que no está relacionado con lo que es mejor para los intereses de sus miembros. De esta forma surge un problema cuando el hecho de valorar a una especie supone perjudicar a los individuos que son sintientes. Un ejemplo de esto ya comentado en este curso es la matanza de patos rufos también llamados malvasías canela. Estos animales fueron introducidos por los seres humanos en Europa. Algunos se cruzaron con malvasías cabeciblancas que son autóctonas del sudeste de Europa y Asia Occidental. El resultado es el nacimiento de nuevos patos híbridos y la desaparición progresiva de las malvasías cabeciblancas en estado puro. La presencia de los patos rufo no transforma los ecosistemas. El objetivo de esta medida ha sido promover la biodiversidad en sí misma con independencia del impacto negativo que la intervención tiene sobre las vidas de los individuos sintientes que resultan afectados. Otras defensas de la preservación de especies mantienen que si la especie desapareciera el conocimiento empírico se perdería, que las generaciones futuras no serán capaces de tener contacto con estas especies y que no podremos experimentar por más tiempo la belleza de la biodiversidad. Los argumentos en contra de estas posiciones son similares a los que hemos visto en contra del ecocentrismo. En primer lugar, las especies no son en sí entidades sintientes con intereses, pero sus miembros sí lo son. En segundo lugar, no apoyamos esta visión holística en lo que respecta a los seres humanos. No pensamos que incrementar la aptitud genética de la humanidad sea lo mismo que ayudar a los humanos individuales o que sea importante sacrificar el bienestar de los seres humanos para conservar ciertos genes humanos. Esta postura se denomina darwinismo social y es un planteamiento fuertemente rechazado por las sociedades modernas. Por lo tanto, si rechazamos el especismo, no deberíamos tratar a los demás animales de esta forma. Existen otros planteamientos en ética ambiental que se centran en dejar intacta la naturaleza salvaje. Según estas posiciones, no es que existan ciertas entidades a las que deberíamos considerar moralmente, como los seres humanos, los seres sintientes o los ecosistemas. Por el contrario, lo que es importante, según dichas posiciones, es conservar lo que es natural. Los ecosistemas naturales son considerados valiosos porque son el resultado de los procesos naturales y no de la acción humana. No existe un término empleado de manera extendida para denominar esta postura, pero uno que resulta adecuado es naturocentrismo. Quienes defienden esta posición afirman que si bien la muerte y el sufrimiento son malos, por lo general, no lo son cuando suceden por causas naturales. Por lo tanto, no son malos cuando les ocurren a los animales no humanos en la naturaleza. Podemos objetar a esto que hay muchas cosas que son naturales y consideramos negativas, como el cáncer y la malaria, mientras que hay otras que no son naturales pero sí muy buenas, como los hospitales y las bibliotecas. Podemos también mantener que incluso si el hecho de que algo sea natural le diese un valor, también tendrían que ser considerados relevantes otros factores. Estos factores incluirían los daños que padecen los animales a causa del sufrimiento y de su muerte. El valor negativo o desvalor de estos daños puede sobrepasar al valor que se les asigna como partes de los procesos naturales. El biocentrismo es la postura según la cual las entidades moralmente considerables son todos los seres vivos y solamente los seres vivos. A diferencia de los planteamientos que hemos visto, el biocentrismo no se centra en totalidades, sino en seres vivos individuales. La diferencia entre el biocentrismo y los planteamientos que se centran en los intereses de los animales sintientes radica en que para el biocentrismo lo importante no es ser sintiente, sino solamente ser un organismo vivo. Para entender el problema que supone considerar el hecho de ser un organismo vivo como el único criterio de consideración moral, podemos analizar el argumento de la relevancia que hemos expuesto en vídeos anteriores. Supongamos que tienes un accidente y sufres daños cerebrales que te producen una pérdida irreversible de consciencia. No existe la posibilidad de despertar. Tu cerebro desarrolla algunas funciones, pero deja para siempre de ser sintiente. Sin embargo, tu cuerpo sigue con vida. ¿Es una forma de vida que valga la pena cuando ya no puedes experimentarla? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Es el mero hecho de que nuestro organismo esté vivo o el hecho de ser sintiente y tener experiencias? Si una entidad no es sintiente, dicha entidad no experimenta lo que le ocurre. Un cuerpo, si con ciencia, no puede ser afectado por nada desde el punto de vista de su bienestar, porque no puede experimentar nada bueno o malo. Este planteamiento cuestiona el biocentrismo, puesto que no todos los seres vivos son sintientes. Pensemos en las plantas. Pueden ser dañadas o matadas, pero no son capaces de experimentar estas cosas como buenas o malas. No pueden experimentar nada en absoluto. Responden a su medio ambiente, pero no tienen forma de experimentar subjetivamente los estímulos o sus respuestas a estos estímulos. El biocentrismo también tiene algunas implicaciones que son difíciles de aceptar. Una es que si un ser humano u otro animal sintiente tuviera una infección, existiría un conflicto moral porque matar a las bacterias, que son organismos vivos, sería algo reprobable. Sin embargo, la mayoría no pensamos que lo sea, ni que los seres no sintientes como las bacterias tengan intereses que debamos tener en cuenta, aunque estén vivos. El biocentrismo y el holismo son posiciones que tratan en exclusiva sobre qué tipos de entidades deberían ser moralmente considerables. Hay otras filosofías ecologistas que no tratan de manera específica esta cuestión, sino que se centran en examinar otros asuntos. Por ejemplo, el término ecología profunda se utiliza a menudo para denominar a varias posiciones, según las cuales existe cierto valor en la existencia de entidades naturales y el término ecología social se emplea para aludir al planteamiento que apoya la conservación ambiental como un factor clave necesario para la justicia social humana. Sin embargo, en este vídeo no las hemos cubierto porque nuestro propósito ha sido sencillamente tratar los criterios para la consideración moral. Para concluir, se piensa de manera habitual que la forma en que deberíamos preocuparnos por los animales que viven en el mundo salvaje es la que defiende el ecologismo, pero hemos visto que esta idea resulta cuestionable. Ayudar a los animales sintientes individuales es diferente de la conservación de los ecosistemas, las poblaciones o los paisajes. Los animales son individuos con intereses como el interés de no sufrir dolor y el interés de tener suficiente alimento. Si queremos ayudar a los animales, es importante comprender cuáles son sus intereses concretos y no confundirlos con la promoción de la existencia a lo largo del tiempo de los grupos a los que pertenecen los animales o de los ecosistemas en los que viven. Si no fuera por esta confusión, probablemente habría más personas ayudando a los animales que viven en el mundo salvaje. Dicho esto, la investigación con fines conservacionistas puede resultar útil para saber más sobre cómo ayudar a los animales en el mundo salvaje y viceversa. De hecho, nos queda muchísimo por aprender en este campo. En los dos próximos vídeos veremos qué es la sintiencia y cómo se puede concluir que los animales son sintientes. Especialmente analizaremos la sintiencia en un grupo de animales sobre los que suele haber más dudas a este respecto, los invertebrados.